...todo por su calidad de creador y excelente ser humano, es que queremos brindarle nuestro agradecimiento. Recibimos con un fuerte aplauso al guapísimo Gerardo Vergérez. Va a entregar un labio rapizardi del área queer de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias. Y ya que andamos por los tuburios, por los sótanos, no podemos dejar de agradecer por todo lo aportado a la causa de la diversidad.